Política Política Ay ya se atoró esta cosa, ¿qué pedo? No, está cargando Está cargando Entonces si Trump gana Ya no vamos a poder jugar este LOL Ni HOTS en Estados Unidos O sea que sea nuestro servidor acá No más servidores No más Se me largan todos Polos Ah no, ese es Fackle Fackle para la presidente ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? Una katana ¿Por qué tengo dobles? Dos pistolas Porque así empezamos Oh, esta misión también está chida normal Está bien difícil aquí también Ah, aquí están mis armas waifu Qué chido tata ¿Quién eres tú? Gótico Roger ¿No se me ve una arma blanca? ¿Se ve negra? Sí, sí ¿A ti también traes una arma blanca tú? Una Scar Ah, yo sí traigo una blanca pero Ahí tengo la misma que tú Eh Alan, ¿tú sí miro tu arma blanca? ¿Eh? ¿Pero no la tienes modiada? No, vato Ah, o sea que yo las veo modiadas las de todas las que modié yo Sí Porque a Luis también lo veo modiado ¿Y tú no lo modiaste o sí Luis? No Ah, entonces... Hay Haylo pero no saben que están cargados Yo sí veo pero lo que... Yo los veo como Haylo Sí, es que cada quien lo que cargó Yo no... 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 Los tengo vanilla Ajá Aquí tenemos que prendernos, ¿no Victor? ¿Que ya? ¿Quieren empezar? Sí, ¿no? Ahí va ¿Ya están cargados? Aquí no va a hacer sobrevivir las hordas ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde están? No veo A los dijeros me da más miedo Está bien, está bien Ah, se escucha un gacho ¡Ah! Eh, qué rollo Al tira vienen acá de este lado donde estoy yo Ah, es como tipo horda Ah, ok, esto es el gacho Ah, auxilio, auxilio Eh, pero no me disparen a mí Dejame la que nada Ah 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 Sí, con los audífonos nos da más miedo Atrás, atrás Ay, güey Sí Ah, qué pesó Ah ¿De dónde saltó esa cosa? Ah Su puta madre Al tira Tiro atrás del Silwit Tanque, tanque, tanque Oh Me traen del cuello Ah, me traen de la cuello Ah, me traen de la cuello Está ruego Oh, tanque, tanque ¿Qué? Sí, también ya cae 1 minuto 44 Oh, 4 minutos El bronce No somos bronce si quieres Están pateando al Roger Oh, esos patean Oh, eso está más Donald Trump